El slot o el escalistry, que es como se conoce vulgarmente, parecía que iba a caer en abandono con la llegada de los nuevos juegos de conducción para consolas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La gente no solo sigue jugando, sino que además hacen vídeos, animaciones, etc. Y por supuesto, los colguen en la red. Aquí están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!